Por lo pronto, el Partido de Acción Nacional acusó que hubo dedazo en el proceso interno de Morena y confiaron en que Xochitl Galvez va a vencer a Claudia Sheinbaum en las elecciones del próximo año. Se confirma lo que era más que obvio. Desde hace dos años, Obrador impuso a Sheinbaum porque quiere seguir siendo el poder tras el poder. Pusieron todas las secretarías de Estado, gubernaturas, alcaldías, miles de cuervos de la nación al servicio de la corcholata designada. Pero el presidente tiene muy malas noticias. Su corcholata perdió el gas. No entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro, el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales. Yo no tengo duda, la corcholata oficial perderá frente a Xochitl Galvez. No entusiasma, no levantará.